Entre los asuntos que están en la lista para resolución por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en la semana que inicia este 25 de septiembre destacan una acción de inconstitucionalidad promovida por Morena por la que demanda la invalidez de diversas disposiciones del Código Electoral de Aguascalientes. Los temas que se impugnan son la designación del Contralor Interno del Instituto Electoral Estatal por el Congreso Local y el régimen de las candidaturas comunes y uso de emblemas independientes de los partidos políticos. Esto ante el inicio del proceso electoral en ese estado el 6 de octubre próximo. En otro tema hay una contradicción de tesis por la que el Pleno podría determinar cuál es el alcance del control difuso de constitucionalidad a propósito de las normas procesales que aplica en el trámite y resolución de los juicios de amparo, así como de cualquier otra norma de la que tenga conocimiento en el ejercicio de su competencia el órgano jurisdiccional en turno. Canal Judicial, Mario López Peña.